Muy buenas, después de un break que hemos tenido, una siesta, yo no quería, yo no quería descansar Me veía motivado con energía y ahora estoy cao, pero nunca está de más levantarse para limpiar Estamos aquí en el baño, compramos lo del papel porque así lo podemos dejar ahí Compramos también una escobilla porque mejor no os enseño cómo está la escobilla Yo la hemos destruido ya, ¿no? La llevamos a una planta de desintoxicación y está destruida Está enfadada conmigo porque nos hemos quedado dormidos Yo no quería dormir y ella quería dormir, así que al final... Ella no te obliga, no puedes enfadarte conmigo, que no Según ella tenemos que limpiar todos los azulejos, cosa que yo creo que no es tan necesario Salvo los que veamos muy negros, en la ducha hay algunos que son muy negros El váter, que yo bueno, tampoco lo veo tan mal, aunque seguro que se puede limpiar El lavabo con el grifo incluido, que seguro que ahí sí que le podemos rascar un poquito Se ve, si te acercas un poco Y estos cajones que venían con el piso, que los dejaron, no los vimos muy sucios y por eso los hemos cogido Así que nada, darle simplemente por dentro una vuelta y limpiarlo Y esto pues un radiador que no sabemos cómo funciona, yo creo que está roto, mi novia también Y aunque sea pues pasar un trapillo por los diferentes raíles, porque los veo con un poco de polvo Polvo que nunca... o que hace bastante tiempo que no se limpia, así que pues también lo limpiamos Así que no se nota que acabo de despertármelo Ahora bien, lo malo de limpiar el baño es que hay que ser muy delicado, igual que nuestra ropa Porque al tener moqueta no podemos empezar a echar el flip 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 de quitabacterias o kh7 o ninguno por el estilo Porque vamos a dejar la moqueta hecha un asco, así que hay que darle de forma delicada, con cuidado, con paciencia y saliva Y ya sabéis el resto, y bueno, pues poco a poco Un, dos, un, dos, plaza la balú Y es de frotar Seguido detrasado, si, seguido detrasado Pues echar agua y tirar el pie dentro con el calcetín ¿Y estás calado? Sí Calcetín, cero, agua, uno Es que no me gustan estas bañeras No me gustan estas bañeras porque, bueno, o estas bañeras, o estos grifos Porque al no tener correa, tú no puedes limpiar la bañera en el fondo Tienes que echar agua, entonces, pues, súper incómodo Ya que grabamos de perfectos, pues vamos a grabar el del grifo Que como veis tiene agua por aquí Cuando solo debería salir por aquí Entonces vamos a ver que cuando echamos agua Sale agua por debajo del grifo Quiere decir que esto estaba encerrado Hoy vamos a usar las limpiadoras de baño Dice, limpieza de una sola pasada Eliminan las manchas de cal y restos de jabón Una pasada, dice Una pasada, claro, no hay que rascar, nada Madre mía como está el grifo, si te acercas Claro, si es que hay que meter ahí la uña, el dedo Un trapo Para quitar la mierda que se queda ahí Aunque si no, es asqueroso Bueno, asqueroso a lo mejor para algunos Y por dios, mirad Ahí, eso negro, esto negro O sea, es que es pasar una toallita Y claro, la tienes que pasar con intensidad Porque si no, es que mira Es que, a ver Que esto es totalmente superficial No es ir ya muy adentro Y ahí estábamos apoyando nuestras toallas Vamos a ver, no quieres tocar Tu móvil con ese guante Y me das una leche Mira Negro Ne-gro Aquí, mira Detrás de aquí Ya, es lo que te digo Pero no llega nada Eh, cuando yo no lo tengo ¡Sancho! ¡Echa de este pae! ¡Sancho! Y me hacía mamá mía ¡Muelo! 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 A lo mejor no se creaba Porque tenía ambas topeluses ¡Muelo! 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 ¿De qué canción? Digo, de qué película ¿Se hace ronda? ¡Yo lo sabía, eh! ¿No has visto Pretty Woman? Ya sé que dos películas me pasan estando No lo pongas cantando en un disco de disco Ay, no lo peían ¿Estaba impactando a todos? ¿Puedo decir que es solo? ¿Evet? A ver, ¿qué digo? No, para el plástico no te falta que eso es lo mismo. ¿Y qué? ¿También? ¡Yo, yo, yo! ¡Tío, tío, tío! ¡Echo tornillo se está desintegrando! ¡Wow! ¡Un tornillo se desintegra! ¡Qué escaso, ¿no? ¡Esto está bien! ¡Voy a ver si está bien! Esto se llama limpieza profunda. ¡Y eso lo hemos tocado! ¡Sí! Que a todas las personas que vayáis a venir a visitarnos, por favor, que sepáis que somos al indio, que podéis venir. ¡Somos gente fúlgara! Mi novia casi vomita, porque nos anda un váter con mierda debajo del retrete. Suena un poco raro, pero es que es verdad. Pero sí. Mira, hay que rascar la pared, porque... Bueno, es que... No se puede apreciar muy bien aquí en el vídeo, pero... Está negro. O sea, hay que rascar un poquito, porque quien no rasca, no limpia. Ya lo dijimos el otro día, quien no rasca, no limpia. Mira, que es que no estoy ni rascando, ¿eh? No estoy ni rascando y soy de más negro. Solo por la música merece la pena. Ojo al dato, ¿eh? No voy a apretar, solo voy a pasar por aquí. La toallita... ¡Negra! 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 ¿Y esto se desmueve bien que tiene que salir? A ver, ¿cómo sale la toallita? ¿Cómo sale la toallita de un azulejo? ¿De un azulejo? Solo de un azulejo. Restos de mierda... Esperamos que este remix de canciones, mientras limpiábamos el baño, os hayan gustado. Realmente aún deberíamos darle un poquito más a los azulejos de la bañera, porque les he estado dando yo durante media hora, una hora. Pero claro, le das por arriba, las gotas van cayendo, se van quedando, la ducha no se puede sacar. Entonces es complicado luego quitarlo, le he estado dando también con una toallita. Pero bueno, ya el baño da menos asquete, pero esto... Es que, yo que sé, que menos que si te van a alquilar la casa un año, pagues una empresa de limpieza, ¿no? Para que te den una limpieza, y yo que sé, que elijas o profunda o superficial, pero es que esto no lo han limpiado ni de coña. O sea, es un desastre, pero bueno, ya empieza a ser más una casa, empieza a estar más limpia, y a dar menos asquete. ¡Papá, estaba por ti! ¡Everything's alright! ¡I don't have a feeling! ¡I don't have a feeling! Estamos en el baño, ¿vale? Ya, último vídeo del baño, y pasamos a la habitación, ¿vale? Esto, en una, esta... ¡Ventosa! En una ventosa. Todo lo típico, esto que venden pegatinas que se pegan en el retrete, para que no huelen, huelan mal. Fresh Strippings, que no striptease. Puede provocar reacción alérgica en la piel. Que te traves las manos concienzudiamente tras la manipulación. ¿Tú meas hacia la izquierda o hacia la derecha? No sé, nunca lo he pensado. ¡Ja, ja, ja! ¡Mate al centro, ¿no? No, pero esto se suele poner en un lado. Yo qué sé. ¡Aprieto! Tengo que quitarlo. Tienes que moverlo. Tienes que moverte. ¿Qué has hecho? ¿Has dejado ahí un pegote? ¡Joder! Toda la primera semana lo he metido, casi. Si era así. No tienes que moverlo, en plan... Tú lo has dejado en el mismo sitio y has dicho, venga, ánimo. Un poco, un poco más. Que no lo sé, que no lo sé. Y ya está. Y ahora cuando hagamos pis, nuestro pis orará a flores frescas. Mira, pero ¿ves cómo lo mueve hace? Y tú has dejado ahí un pegote. En plan... No. Pues nada, chicos, que nos vamos al cuarto y hay que seguir limpiando. Nada, solo queda limpiar el cuarto y no creo... Bueno, el cuarto y el salón, ¿vale? Lo siento, disculpa. Jeje. En el que pasaremos el aspirador por debajo, que ya lo habrán pasado o no. Esto no es moqueta, ¿vale? Esto es, pues, madera. Así que sí que le pasaremos un paño. El marco de la puerta este está bien, pero he visto alguno que hay que también darle un poco con el paño, porque están también un poco llenos de polvo. Dos mesillas. La cómoda. Y por último, la ventana. Así que me gustaría darle un poco, porque no sé si se podrá apreciar en el vídeo, pero está negro. Te he dado cuenta de que no hemos enfocado demasiado todos los defectos, imperfecciones, suciedades de todo lo que íbamos limpiando. Sí que de vez en cuando mostrábamos el resultado en una servilleta o en las toallitas, pero no enfocábamos primero toda la suciedad y luego la limpiábamos, porque había algunas partes que daban realmente asco y he comprobado en el vídeo que, claro, en la GoPro no se aprecian demasiado. Bueno, aquí tenemos también el radiador, que no lo había comentado. Se ve el polvo, porque no le han pasado por aquí ni un paño húmedo. Y eso es lo que me da rabia realmente, que nos habían dicho que iban a limpiar el piso, que lo daban limpio y nos lo han colado, nos lo han colado como novatos que somos, como noobs, como noobies. Y bueno, ahora estamos pagando las consecuencias, entre comillas, de limpiar todo por nuestra cuenta. ¿Algo que añadir? Cuando vinimos estábamos tan desesperados por colgar la ropa que nada más abrir el armario vimos las perchas y las colocamos, pero no nos dimos cuenta de que habría que haberle dado con el trapo a la barra, porque sí, tiene polvo. Entonces nada, pues vamos a darle a la barra y luego, como he dicho antes, pues aspirador, etc. La comoda está quemada y el cajón de abajo, que es el que tiene ahí. No, de verdad, algo que tiene viva. Esa cosa que no sé exactamente qué es eso. Poco se habla de cómo nos dejaron el aspirador, es decir, si nos dejas un aspirador, yo que sé, por lo menos pásale un paño, es que todo lo que se ve es que es polvo. Todo es polvo. Entonces, no sé. La verdad es que cuando lo vi me dieron ganas de comprar uno, pero digo, bueno, mientras cumpla la función que tiene un aspirador, de absorber la mierda, pues bueno, no lo vamos a quedar, pero ufff. Por menos puto. Si es que esto es de no, esto también. ¡Qué asco! ¡Aquí arriba! No he pensado a darle aquí, pero... ¡Oh, Dios! Esto, mira, mira, mira esto. ¡Festival de polvo! ¡Festival! ¡Festival de polvo! Mira. A ver, tú cuando limpias un armario, pues te puedes encontrar de todo. Como la pegatina de un oso panda chino, como un trozo de inodoro, o yo que sé, esto no sé ni lo que es. Pero si es que sale negro, negro. ¿Por qué no le habéis pasado el trapo? ¡Eh, olor! ¡Un murciélago! ¿Qué no es de coña? Es que sale, sale mierda. Es que sale mierda. Es que sale mierda. Es que ¿qué he pasado? Puerta de la calle. Soy una chica limpia. Yo también. Soy una chica limpia. Soy una chica limpia. No soy sucia. No. Es que la palabra contaminada. Habíamos terminado con el baño hasta que vemos que el marco de la puerta está un poco asquietoso. ¿Cómo ha llegado mierda aquí arriba, tío? Guau, guau, mira, lo voy a pasar, eh. Lo voy a pasar por encima del marco. Déjate, a ver. ¡Tachón! ¡Premio! ¡Premio, premio, premio! No voy a hacer eso. Por favor, mi amada mujer, explícale a nuestros televidentes cómo ha llegado la salsa de soja a esa zona de la puerta. ¿Pero tú crees que es soja? Hombre, no creo, pero es que está todo esto, eh. Sí, sí, es soja. Digamos, encima de las puertas. Hemos llevado la sensación de que esto era prácticamente una casa abandonada porque... O no, o simplemente... No sé, es que les gusta vivir con polvo. Tanto ella como yo somos, en cierta medida, alérgicos al polvo y me extraña que llevando aquí ya como cuatro o cinco noches no estemos ya echando espumarajos por la ventana, ¿sabes? ¿Listo? No taca, taca. Sí que sale negro en cualquier lado. Levanta la mirada y sale negro. ¡Uuuh! ¡Negro! ¡Negro! ¡Fantasía! Porque yo hago así... Y el dedo no sale negro. Pero es que hago así... Y el dedo... ¡Aún sale más negro! Pero ya hago... ¡Pero ya hago! ¡Hago así y el dedo no sale! Y ahora hago así y el dedo no sale... ¡Negro! ¡Negro! ¡Ay, yo tengo el armario! ¡Venga, voy a narniar! Cariño... Estos cojones no se pueden sacar... ¡No se pueden sacar! Mi obligación... Voy a hacer fotos de todos los desperfectos... De todo lo que ya hemos limpiado y aún así tiene desperfectos... Para hacer un Word, un documento con todas las imperfecciones y así poder defendernos de cara a falsas acusaciones. Me ha quedado bien y todo, parezco abogado. Espero que hayáis disfrutado con nosotros. Solo nos queda eso, la ventana del cuarto y el salón, el salón entero. Esperamos que el salón es... Bueno, el sofá, un par de muebles y la ventana que es más grande del salón. Y luego ya podremos considerar esto nuestra casa para los próximos meses. Y podremos colocar todas las cajas. Algo a añadir.